Bendiciones, soy el padre Jaime Alberto Pérez Villegas, director del SECAM, Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales. Y junto con la Pastoral Familiar hemos organizado un subsidio para la preparación de los niños a la primera comunión. Este subsidio es de mucha bendición porque será el modo de acompañarlos. Yo sé que en sus parroquias, sus catequistas, y sus párrocos están haciendo un trabajo extraordinario de seguimiento. Se han preocupado por ustedes, pero desde nuestra delegación queremos hacernos presentes, queremos acompañarlos como he dicho, pero sobre todo queremos ofrecerles algunas reflexiones que les van a ayudar en su proceso de profundización. Recordando que la catequesis no es una lección, no es una clase. La catequesis es una experiencia de Jesús. En la Arquidiócesis de Manizales esta experiencia del Señor en la catequesis es una experiencia familiar. Por eso los papás, los niños, toda la familia está involucrada en tener esta experiencia de Jesús. Donde le decimos a Él queremos abrir nuestro corazón para que siga siendo la persona más importante de nuestra vida y de nuestro hogar. Así que les doy la bienvenida de modo especial a nuestros niños, ustedes que pronto recibirán el gran regalo, el más importante Jesús Eucaristía. Será sin duda uno de los días más increíbles de su existencia. Por eso nos preparamos para ese gran día. A partir de este video siempre tendrán en la parte de abajo en YouTube, en la descripción del video habrán unos links que deben deben darle clic porque serán otros enlaces donde encontrarán otras reflexiones de profundización al tema que hemos querido compartir con ustedes. También en cada video habrán algunas preguntas o tareas que debemos hacer, compartir como familia. Así todos juntos creceremos. Es importante notar también que son las parroquias, los párrocos, sus catequistas, todos los encargados de la bella catequesis para el sacramento de la primera comunión, los encargados de hacer los respectivos seguimientos a este proceso. Así que les doy la bienvenida a esta aventura virtual que el Señor les bendiga, les llene de su fortaleza y de su gracia. Estamos unidos, estamos cerca. Jesús, el Señor es el que nos une. Así que bienvenidos a la preparación, a este subsidio hacia la primera comunión. Que Dios los colme de su gracia y de su amor. Hola, qué bueno encontrarnos en este momento, en esta ocasión para orar, para estar en la presencia de Dios. Dios vive en familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia. Eso nos vamos a dar cuenta ahorita más adelante. Por eso estamos en familia, con mis hijos, con mi esposa, reunidos para orar. O sea que si pueden hacerlo, dispongan en este momento un lugar especial, un espacio. Pónganse cómodos, tomen asiento. Y en familia, sí, reúnanse también y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos lo envió Jesús. Él es nuestro compañero, nuestro guía, nuestro consejero. Así que cierren sus ojos, únanse como familia y vamos a pedirle a Dios la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas. Ven y llena el lugar en el que nos encontremos, Señor. Ven y llena cada habitación de este hogar, pero sobre todo llena los corazones de los que formamos esta familia. Llenan los corazones de nuestros hijos. Llenan los corazones de los padres. Ven, Espíritu Santo, trae tu fuego, trae tu amor sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Haz tu obra. Dile, haz tu obra en nosotros. Trae tu amor, trae tu paz, trae tu bendición. Vamos a cantar, vamos a invocar el Espíritu Santo diciendo, Espíritu Santo, ven, lléname, llénanos. De ti, haz tu obra en mí, dile, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Espíritu Santo, ven, ven, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, ven, lléname de ti. 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 Espíritu Santo, ven, lléname desciende ven a mi desciende el Espíritu Santo llena con el fuego de tu amor esta familia y le llena con el fuego de tu amor mis hijos y le llena con el fuego de tu amor mi corazón, si puedes hacerlo pon la mano en tu pecho y le lléname Señor de tu amor lléname de tu paz lléname de tu vida Espíritu Santo, haz tu obra Señor, llévate toda tristeza llévate todo rencor toda rabia, dile llévate Señor lo que no sea de ti lléname de ti Espíritu Santo y vamos a cantarle una vez más vamos a decirle Espíritu Santo ven lléname de ti haz tu obra en mi vamos cantémosle Espíritu Santo ven lléname lléname de ti Espíritu Santo ven haz tu obra en mi haz tu obra en mi Espíritu Santo ven lléname de ti Espíritu Santo ven haz tu obra en mi desciende 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 oh Dios desciende 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 dile ven a mi ven a mi desciende 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 oh Dios oh Dios desciende 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 Ven a mí, desciende Le damos gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad Y también invocamos a la Santísima Virgen María para que esté con nosotros en esta hora, en este encuentro Gracias Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y la adoración por todos los siglos de los siglos Amén Hola, bienvenidos a esta Catequesis Familiar donde aprenderemos muchas cosas acerca de Dios y acerca de la Iglesia Mi nombre es Andrés Mi nombre es Paola, bienvenidos Dios es el creador del universo, Él hizo el cielo, la tierra, los planetas, las estrellas y nos hizo a todos nosotros Dios creó al hombre en el sexto día de la creación, lo hizo con la capacidad de dominar todas las demás especies Por eso tú y yo somos capaces de razonar y de ser diferentes a todas las demás cosas creadas Dios nos hizo por amor, es nuestro Padre, también nos hizo semejantes a Él, es decir que nosotros podemos comunicarnos con Él Dios es poderoso y sostiene todo cuanto existe, Él está por encima de todo Dios es el Padre bueno que cuida a sus hijos, que los ama y que jamás los abandonará Dios también es Hijo, se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros, como Jesús, Dios Emmanuel Vino a este mundo que conocemos a través de la Virgen María, cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo Es lo que celebramos en todas las Navidades Dios Padre envió a su Hijo Jesús por amor a la humanidad Él habitó entre nosotros, Él es la imagen visible del Dios invisible Dios envió a su Hijo para que aprendiéramos de Él, por eso es llamado Maestro Cuando Jesús vino a este mundo, vivió en una familia Fueron María y José, sus padres, quienes le dieron sus primeros abrazos, lo alimentaron, lo cuidaron, le enseñaron sus primeras palabras Y Jesús, a medida que fue creciendo, siempre respetó, quiso y obedeció a sus padres Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para que aprendiéramos de Él Mira que Jesús nos enseñó a orar, Jesús nos enseñó que tenemos un Padre bueno, que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros Jesús es el camino, la verdad y la vida Solo a través de Jesús podemos ir al Padre Jesús es nuestro Mesías, es nuestro Salvador Murió en la cruz para librarnos y abrirnos las puertas de los cielos Allí nos está esperando y está preparando un lugar para cada uno de nosotros Jesús, antes de subir al cielo, le prometió a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es nuestro protector, es nuestro defensor, es nuestro guía, es nuestro consejero El día de Pentecostés la Virgen María y los discípulos estaban reunidos, estaban orando y también tenían temor después de la muerte de Jesús Ese día descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos Y en ese momento el Espíritu Santo los llenó de valentía y de alegría para ir por todo el mundo anunciando las enseñanzas de Jesús Un Jesús que está vivo, resucitado en medio de nosotros y su Espíritu habita en nosotros Tú y yo somos templos del Espíritu Santo Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Lo que llamamos la Santísima Trinidad Ellos viven como una familia y nuestra familia terrenal es una hermosa imagen de esa familia del cielo Por eso la voluntad de Dios es estar presente en nuestras familias y manifestar su amor en medio de nosotros La Iglesia también es nuestra gran familia espiritual Todos formamos un solo cuerpo cuya cabeza es Jesús Dios vive para siempre en la Iglesia En la Eucaristía En su Palabra Y en un alma en gracia El Padre en los cielos Jesús con nosotros Espíritu Santo Tú habitas en mí El Padre en los cielos Jesús con nosotros Espíritu Santo Tú habitas en mí Te cantamos Te cantamos Te adoramos Eres digno Eres digno De alabanza Te cantamos Te adoramos Eres digno De alabanza El Padre en los cielos Jesús con nosotros Espíritu Santo Tu habitas en mí Tu habitas en mí Tu habitas en mí El Padre en los cielos Jesús con nosotros Espíritu Santo Tu habitas en mí Te cantamos Te adoramos Eres digno De alabanza Te cantamos Te adoramos Eres digno De alabanza La tierra Es digno De alabanza Capitan Te analizar Cuatro Írestos El tinham Curar El Un saludo ному C Cuatro Mur